Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Este año se les acabaron los juegos, los doce juegos Únanse al baile de los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuantos chicos Huellen a estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oías los consejos, los ojos en el profesor Había tanto sol sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros coloreles y futuros Y dejaron a mis amigos Únete al baile de los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad Hey, conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Bajo los zapatos Barro más cemento El futuro no es ninguno De los prometidos en los doce juegos A otros le enseñaron Secretos que atinó A otros dieron de verdad Esa cosa llamada educación Ellos pedían esfuerzo Ellos pedían dedicación ¿Y para qué? Para terminar bailando Y pateando En el baile De los que sobran Nadie los va a echar de más Nadie los quiso ayudar de verdad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hey, conozco unos cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro Únete al baile Únete al baile De los que sobran De los que sobran Nadie nos va a echar de más De verdad La, 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 la La, la, la... La, 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 la... La, la, la...